Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos de gala hoy, oye. Verdaderamente me da muchísimo gusto tener con nosotros un cuate que es controvertido, chistoso, amable, pero sobre todo un gran descubrimiento. Yo creo que el 2020 fue su brinco a la posteridad. Después de esto ya seguirá siendo una estrella el resto de su vida, José Eduardo de Vez. Muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo estás? Mi querido Luis, muy bien. Mira, yo siempre dije, cuando llegó el 2020, dije, este va a ser mi año. Y ha sido y no ha sido. O sea, ha sido como algo muy raro en muchos sentidos, ¿no? O sea, por todo lo que estamos viviendo, se fueron muchos proyectos, perdí algunos proyectos. Entonces, como que sí y no, pero realmente creo que he ganado más y me he acercado más a la gente, por lo menos a través de redes sociales. He estado más en comunicación con la gente. Entonces, pues sí, creo que sí, sí es un buen año para mí, quitando todo lo que está pasando. Pero aparte, es como raro. ¿No te parece como que nos vamos a brincar de marzo a navidad? O sea, como que fue un año de tres meses. O sea, estábamos enero, febrero, estábamos chupando tranquilos. Y a la mitad de marzo que nos apagan la luz del antro que nos traen la cuenta y que nos sacan. Sí, o sea, no sé, como raro. O sea, yo lo he visto como raro, me he sentido raro también, porque realmente, pues todavía no estamos regresando a la normalidad. Y para regresar a la normalidad, creo que todavía nos falta un ratito. Y creo que de una u otra forma nunca vamos a regresar a lo que teníamos. O sea, va a cambiar muchas cosas. Entonces, pues sí, fue algo que aparte nos agarró, pues como de sorpresa, ¿no? O sea, fue de la nada. Entonces, creo que a todos nos perjudicó, a todos. Creo que nadie se salvó. ¿Qué proyectos se te cayeron, José Eduardo? Pues, eh... ¿Tenías teatro? Había proyectos para teatro y pues ya no se pudo. Había proyectos, en vereamos de la parodia, estábamos entre que sí, entre que no. Y yo tenía realmente desde febrero hasta casi noviembre ya tenía yo todo lleno de trabajo. O sea, pero aparte fechas así como exactitas todo. Y de repente cuando se mueve todo esto, se empieza a mover todo. Y yo dije, bueno, se van a recorrer, pero hay cosas que no se recorrieron. Entonces, las otras que se querían poner como antes ya no se pudo. Entonces, hubo que recorrer otras. Y pues así, conozco a varios compañeros que están igual, ¿no? No, bueno, pues es que no, como que no nos quedó de otra. O sea, pues le buscamos la forma y tratamos de encontrar la posibilidad de no sentirnos tan tirados a la calle. Pero es imposible. O sea, el estado de ánimo también afecta. O sea, por más que quiera, bro. No, no, claro. Y te afecta el que pierdes chamba, el que no estás trabajando, el que de repente estás encerrado en tu casa. Yo he tenido días donde me he despertado así de, con unas ganas de llorar. Otros días que me despierto, como que enojado me despierto. Hay días que me despierto súper de buenas. O sea, que hasta sales bailando. Pero, pues como que también yo creo que nos ayudó mucho a pensar, a reflexionar, a darnos cuenta lo que teníamos. Que para nosotros era muy sencillo el día a día y de repente lo perdimos. Y valorar eso. Pero te digo una cosa. La verdad es que para mí ha resultado muy atractivo y muy divertido descubrir todo lo que te tenías guardadito. O sea, yo ya me hice fan de tu canal de YouTube. O sea, yo creo que es de lo mejor que has hecho en tu vida profesional. O sea, las entrevistas están muy divertidas porque no tienes ninguna pretensión de lograr el título del gran entrevistador. Sino que al contrario, o sea, te diviertes, te la pasas de poca madre. Y bueno, pues arrancaste con gente que era de tu familia. Pero ya últimamente, Bárbara del Regil, te quedó brutal. Sí, mira, mucha gente como que de repente es como de, ay, mi canal realmente no va dirigido a entrevistas al 100%. Obviamente por la situación se fue dirigiendo a eso. Pero obviamente le quiero meter viajes, anécdotas, bromas, retos. Pero todo se fue dando muy padre. Mucha gente de repente dice, ay, entrevista no sé quién, entrevista no sé cuánto. Y mucha gente es como de, ay, no, porque no sé qué de entrevista. Y lo he aclarado muchas veces, no soy periodista. O sea, no me dedico a esto. Pero si esto pretendió... Y tampoco es tu pretensión, o sea, no es... No, no, o sea, lo estoy haciendo más por mi canal, por entretener a la gente. No porque yo sea un periodista o me dedique a entrevistar gente. No, o sea, simplemente es por diversión. Entonces mucha gente que de repente dice, ay, le salió mal esto. Bueno, pues sí, no soy periodista. O sea, no... Y de repente suelto las preguntas muy directas. Y de repente no mido. Y de repente... Pero pues eso está padre. Pero yo creo que eso es lo mejor. Ese es exactamente el acierto, güey. O sea, que le pegas exactamente donde a ti te parece adecuado y te ríes. O sea, te diviertes. Te la pasas a gusto. Que yo creo que eso es muy importante porque nos trasladas a la sala de tu casa. Y de eso se trata. Exactamente. O sea, que vean cómo soy. Que vean cómo platico con amigos, con gente. Y pues también se diviertan. Oye, y dime una cosa. Lo que estás haciendo hasta ahora mismo, que está al aire, con tus hermanos y con tu papá, está muy divertido. O sea, deshecho en casa. Y entonces tú apareces con tu familia y con tus hermanos y con tu papá. O sea, pues en los cuadritos, digo, falta Mauricio. Pues por razones obvias. Yo creo que ya lo dimos de baja en el casting, ¿no? Pero están muy divertidos. Pues sí. La verdad, no los he visto. O sea, creo que vi uno. A mí me reí muchísimo. Porque aparte, pues así somos. O sea, y aparte, pues yo estoy bien loco. Yo saco cada cosa. En mi casa hay como mil locuras. La gente que ha llegado a venir a mi casa siempre me dice, es como un... ¿Cómo se llama? Es como un parque de diversiones, güey. Sí. O sea, todo el mundo que llega a mi casa me dice, güey, ¿es que encuentras cosas tan raras en tu casa? Le digo, sí. O sea, en mi casa encuentras cosas que ninguna otra casa vas a encontrar. Pero, por ejemplo, a ver. Mencióname algunas. Porque en el reality sacaste una minimoto, güey, de gasolina. ¿Quién compró una minimoto de gasolina en pandemia? Y una cortadora de vidrios que convierte botellas en vasos. ¿Por? Está increíble. O sea, la corta... Es que, ¿qué te digo, amigo? La ociosidad hace que compres cada estupidez. O sea... Y aparte, no soy bueno comprando en internet. O sea, por ejemplo, tengo yo de hace muchos años como un tiro al blanco. Como de metal que es para... Como pistolas de balines de metal. Para que gire, ¿no? Pero hace muchos años, pues, esa pistola creo que se perdió. Se quedó en casa de mi mamá, no sé. Y entonces, ahora dije, ay, me voy a comprar una. Pues igual de balines para darle al... Y me metí a Amazon. Y, pues, vi el precio, vi el tiempo que tardaba. Y dije, pues, está bien. Bueno, lo compro. Y resulta que cuando me llega, era un libro de cómo usar una pistola. O sea, tú jurabas tu pistola ya listo. Sí, sí, sí. Cuando me llegó, yo todavía les dije, oiga, ¿no hay una caja? Porque era un sobre. Dicen, no, nada más esto. Lo abro y resulta que yo me confundí porque vi la imagen de la pistola de balines de salva. Y yo dije, bueno. Ya fregué. Y resulta que era un libro de... Un instructivo de cómo utilizar esa pistola. Oye, y digo una cosa. ¿Y cocinas, José Eduardo? O sea, ¿te da por limpiar de repente tu casa? ¿Andas de esperancita y así, como yo? Sí, de repente sí. O sea, como que depende cómo amanezca, ¿no? De humor. O sea, de repente sí me levanto y empiezo a barrer y arreglar. Y cambio una cosa por otro lado. Y hay veces que digo, ay, ya dos días que se quede la casa como esté. Nadie va a entrar, nadie va a venir, nadie la va a ver. Este, total. Y de cocinar, pues, fíjate que sí me gusta. Soy muy flojo para cocina, pero sí me gusta. O sea, pero me gusta poner mis videos. O sea, poner un video en YouTube. Ah, de seguir el tutorial acá. Ajá. Y de lo que vaya saliendo, a eso yo agregarle como mi toque. Como agregarle algo, voy a experimentar con la comida total. Me la voy a tragar yo, ¿no? Claro. No, pero aparte está chido. Porque, o sea, sí está divertido. O sea, te puede sacar, no sé, un soufflé de hervés. Que no existía. Ándale. ¿No? Le suflé. Le suflé. Oye, y dime una cosa. ¿No te sientes ya como muy emocionado de que vas a empezar Renta Congelada y la parodia casi de manera simultánea? Este, sí. Pero así como me pasó de que, porque Renta Congelada nos quedamos a la mitad. O sea, yo ya le digo que es programa congelado, no Renta Congelada. Nos quedamos a la mitad y apenas lo vamos a retomar de nuevo. Y así como cuando nos quedamos a la mitad, para mí acostumbrarme a estar encerrado en la casa fue difícil. Siento que ahorita el regresar a trabajar y el despertarme temprano me va a costar muchísimo. Porque yo no, en ningún momento agarré un horario. O sea, yo me estaba de repente durmiendo a las cuatro de la mañana y despertándome a la una de la tarde. Claro, pues es que tampoco había sentido para otra cosa. O sea, no, y de repente desayunaba a las dos de la tarde, comía a las ocho de la noche y cenaba a las dos de la mañana. Entonces, traigo como que todo revuelto y ya mañana iniciamos a grabar. Entonces, este... ¿Llamado de ocho de la mañana? Sí, claro. O sea, tengo que estar a las ocho de la mañana ahí. O sea, salir de mi casa a las siete, ponle tú, para llegar y echarme algo de desayunar. Más que Televisa está teniendo como todo este cuidado de que mil cosas. Entonces, llevarme mi máscara, llevarme no sé qué, la careta, que el... O sea, va a ser difícil regresar y me voy a estar durmiendo todo el día. Porque aparte tengo todas las escenas y tengo desde la primera hasta la última. Entonces, mañana va a ser un día que va a estar pesadísimo. Obviamente, soy una persona que se acostumbra muy rápido. Entonces, yo espero que ya para el segundo día, ya otra vez... Ya agarraste tu pasito. Sí, sí, pero mañana va a ser un día así de que voy a estar como zombie. Oye, y por otro lado, me supongo que para la parodia sí va a haber algo especial. O sea, no es la parodia a la que estamos acostumbrados, ¿no? Mira, la primera parte de la parodia yo no voy a poder estar. Pero sí tengo entendido que vienen cosas diferentes en la parodia, vienen cosas padres. Creo que viene un homenaje a Héctor Suárez. Y entonces, va a ser... Creo que va a estar dividido en dos partes. No me creas mucho, pero... Al parecer, en la segunda parte ya voy a poder estar yo. Pero, bueno, lo importante es que hay chamba, que ha salido trabajo. Claro. Y, pues, ahí. Seguir dándole y buscándole y a lo que toque. Oye, dime una cosa. ¿Y no has hecho fiestas virtuales como las que hemos hecho casi todos? Que de repente le llevamos a nuestros cuates y cada quien pone su rola favorita. Y te echas un tequila y luego cantan. O sea, no nos queda otra. Yo así es como me la he pasado. Sí. O sea, sí he hecho dos que tres fiestecitas así virtuales. Ahorita le estoy entrando a mi chilito de sal de gusano. Bien. Sí, sí he hecho varias. Y de repente también, pues, me he puesto una peliculita y me sirve un tequilite que les he dicho a mis amigos. Creo que nos estamos dando cuenta que no somos tan bebedores sociales. Sí podemos beber solos. Exacto. O sea, no, bueno, pues es que también la situación te obliga y te orilla a agarrarlas de buró. O sea, tampoco puedes estarle hablando todos los días a todo el mundo para que conviva contigo y conmeva contigo, ¿no? No, y ¿sabes qué pasa? Que como no estamos haciendo nada, o sea, estamos todos encerrados, de repente se puede llegar a volver aburrido también la videollamada porque te dicen, ay, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? Lo mismo que ayer, lo mismo que ayer, y al resto, ¿qué vas a hacer? Nada. Entonces, de repente, pues ya había videollamadas que yo estaba así, ¿sabes de...? Y luego... No, de, ven, este... Y ya, ¿no? O sea, o te pones a comer y pues por lo menos estás platicando así de, ay, tan bueno que te di hoy. Pero ¿no te ha pasado de repente el desfile de ex? Así, que te empiezan a llamar gente que nunca te había llamado tus exes o tú les llamas a tus ex. O sea, porque con el pretexto de, ay, es que, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado la cuarentena? ¿Me entiendes? Y pues resulta que ya hay como que cierta emoción. No, 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 amigo, gracias a Dios, ¿no? Así ha estado bien nada de exes. Y, este, obviamente yo creo que, y lo dije, en esta cuarentena va a haber de dos. O muchos embarazos o muchos divorcios. Sí. Sí. O sea, tanto por la convivencia como por también, pues si estás aburrido, pues hay que ponerle Jorge al niño. Hay que hacer algo. Ya no hay nada en Netflix, pues bueno, hay que ponerle. O sea, yo sí creo que va a haber bastantes embarazos y bastantes divorcios. Sí, 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 sí. No, bueno, pues o sea, yo creo que sí se va a poner rudo. Pero también, a lo mejor también algunos reencuentros, ¿no? Gente con la que tenía rato que no tenías contacto, amigos, amigas. O sea, y que de repente... Sí, sí, sí. Fíjate que sí he vuelto a hablar como con dos, tres amigos que hace mucho no hablaba. Ajá. Me he encontrado cosas en mi casa que hace mucho no veía. O sea, eso que estás recibiendo un cajón y dices, ah, no mames, hace dos años no veía esta cosa. Sí, claro. Oye, este, qué gusto me da poderte decir que hoy, hoy vamos a jugar Yo Nunca, Nunca, tú y yo. Que es tu especialidad. Esta se ha convertido en tu clásico. Ah, no, bueno, hasta con cartitas y toda la cosa. Muy bien. Ya las tengo, ya las tengo. Muy bien. Empiezas o empiezo, tú dirás. Pero yo no veo que te haya servido algo. Pues no entiendo. Ah, ah, de acá, ¿cómo no? Yo sí tenía desde antes de empezar a hablar contigo. No sé tú cómo es. ¿Qué es? ¿Esto? ¿De qué tiene sabor? ¿De qué tiene color? No sé, de agua de riñón, o sea, no sé, no sé. Cero, 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 cero. Es vodka con jugo de manzana. Ok, me parece perfecto. Yo tengo ya aquí mi mezcalito. Muy bien, muy bien. Ok. Ok. Yo nunca, nunca le he escupido a alguien en el acto sexual. No, yo no. La neta es así, no. Tengo otras gracias, pero esa no. Ok. Yo nunca, nunca. Ajá. No, pero espérate, 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 espérate. Pero vamos a meterle remix, o sea, digo, si tú me dices ese yo nunca, nunca, espero que tú también. A ver, órale, échame tú uno a mí. Exacto, exacto. Si no, pues, yo. Este, yo nunca, nunca le he dado vajilla a un amigo con su pareja. Ni pedo. O sea, no, te pegué donde duele. Pues sí, algo por ahí. Ni modo, ni modo, voy. Ok, yo nunca, nunca he espiado el teléfono de mi pareja. No, bueno, pero 27 millones de veces, claro que sí. De ida y de regreso. Y si me lo vuelven a poner cerca, lo vuelvo a revisar. ¿Estás de acuerdo tú? Mira, yo lo hice una vez. Y no lo volveré a hacer. Ajá. Pero te voy a decir por qué. Porque no encontré nada. ¿Cómo crees? ¿En serio? Y me sentí mal. No, bueno. ¿Y te cacharon? No, pero lo confesé. Porque me sentí tan mal de haberlo hecho y que no, que no cachara yo nada. Fue como un fuck. O sea, porque si tú te vas a lanzar de esa manera, dices, ok, voy a revisar, pero pues tengo que encontrar algo. No, pero es que aparte, no, o sea, si terminaste confesándolo es que había un nivel de culpa ya muy cabrón. No, sí, no, yo me sentía ya fatal. Ok, voy. Este, yo nunca, nunca he llegado pedo a casa de mis papás. Sí, pues sí. Ni modo, hiciste un esfuerzo, güey, y más bien. Voy. Ok. Va. Yo nunca, nunca he olido la ropa interior de mi pareja. No, lo lamento. Lo lamento profundamente. Amigo, andas, andas. Esta cuarentena te tiene... No, bueno, pues es como para saber si traes sabor a mí o no, güey. Ok, te toca. Yo nunca, nunca me he peleado con alguien en el trabajo. Vele tomando, amigo, vele tomando. Y recientemente. No, bueno, o sea, ahí te encargo, ahí te encargo. Oye, este, te toca. Ok. Ok, este... O sea, yo nunca, nunca he tenido sexo de una noche. No. O sea... Y si tú no le tomas, no te voy a creer, güey. Amigo, de dos noches. Sí, no mientas por convivir, güey. Ok, te toca. Este... Yo nunca, nunca me ha aventado una horchata. No sé si no. No, yo no. La verdad. Y eso, amigo... No, bueno. Siempre tiene uno su guardadito para la sorpresa. Uno nunca sabe cuándo puede llegar a pasar. Hijo, dije, hoy no. Hasta hoy, no. Never know. Ok. Yo nunca, nunca... Ajá. He tenido relaciones sexuales con dos personas diferentes el mismo día. No, eso sí no. Ajá. Y lo dije todavía con asco. No, cero. Me hubiera encantado, pero no. Esa también la tengo guardadita. Oye, te toca. ¿Le vas a tomar o tú sí? No, esa sí no, esa sí no. Muy bien. Ahí estamos empatados. Ok, te toca. Yo nunca, nunca... Me he puesto una madriz en un antro. Pues de esto trabaja uno, amigo. ¿Cómo se va a andar ahí partiendo? Exacto. No, aparte no soy bueno para los chingadas, o la verdad. Aparte también. Te toca. Ok. Yo nunca, nunca he tenido relaciones con los zapatos puestos. No, eso sí me ha pasado. Es decir, lo siento. A ti también, güey. No, pues le tuvimos que tomar los dos. ¿Qué le hacemos? Cero cómodo. No, cero. No, no, no. Aparte, aparte, o sea, un pedo para quitarte el pantalón. No, no, no. Todo mal. Sí, no, no, no. Todo mal. ¿Me toca o te toca? ¿Vas tú? Ah, ok. Este, yo nunca, nunca he besado a alguien antes de que me besen primero. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, yo nunca he podido tener la iniciativa de dar un beso antes de que me lo den a mí. No puedo. O sea, ¿de que te esperes primero que te lo den? Sí. Nunca he podido darlo yo primero. O sea, yo sí le he dado primero, pero... Por cierto. Siempre prefiero que me lo den primero a mí, ya que cuando lo he intentado dar yo primero, siempre me he ido de la chingada. Entonces, prefiero que me lo den a mí. No, pero aparte corres el riesgo de que te digan, no, espérate, pues, ¿qué? Sí, 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 ahora, ahora, pues, ¿qué? ¿Qué hubo? No, pues, si todavía no... ¡Ay, no te despacha! O sea, estamos chupando tranquilos, ¿no? Ok, te toca. ¿Tú nunca, nunca he espiado a alguien teniendo relaciones sexuales? No fue exactamente una espiada. Abrí la puerta y me tocó ver. O sea, no estaba en mis planes, que casi me desmayo, güey, porque era en una fiesta y era una amiga en el baño con un cuate. Entonces, o sea, puta, me puse súper mal, güey, hasta el pedo se me bajó. ¿Pero por qué? Sí, porque me impresioné muchísimo. O sea, de eso de que lo primero que dices es, debí haber tocado y no toqué. O sea, y dos, no mames que mi amiga, la que se sentía la santurrona del salón, acá picándole con el galán de la generación, güey. Fue muy fuerte. O sea... Bueno, una canita al aire. Todavía hoy no puedo entenderlo, güey. O sea, la volví a ver y la volví a ver y la primera escena que me pasó cuando llegó a la escena de exalumnos fue ella picándole a mi amigo Mauricio, güey. O sea, no puedo con la escena todavía, te lo juro. Bueno, ay, ay, qué amistades las tuyas. Sí, finísimas personas dos. Oye, bueno, a ver, ciérrale. Ah, no, me toca a mí, ¿va? Ajá, cierras tú. Ok. Yo nunca, nunca le he puesto el cuerno a alguien. Eso ya lo hablé en una entrevista. O sea, le tomamos y entendimos. Salucida. Salucida. Oye, José Eduardo, dime una cosa. Dime, amigo. Seguimos platicando. ¿Cómo es el peso de ser el hijo de dos celebridades que son una estrella? Es muy difícil manejarlo, me supongo, porque siempre está la comparación o el, ah, claro, pues, ¿cómo es su hijo? O no, bueno, pero no es tan bueno como la mamá o como el papá. O sea, debe ser muy complicado porque tus papás son una estrella y tú, desde chiquito andas en este rollo. Entonces, no sé, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo has vivido? Pues, fíjate que cuando empecé mi carrera, al inicio de mi carrera, sí me costó mucho trabajo y sí había muchas comparaciones y sí había mucho como el rollo de voy a ser mejor, voy a llegar a su nivel o las comparaciones o cómo lo voy a hacer. Pero, entonces, sí, al principio me costó mucho y la sufrí. Pero con el tiempo agarré y dices que si no llego a su nivel, si lo supero o si me quedo abajo o si no logro lo que ellos han logrado, no importa. O sea, voy a intentar hacer nada más mi carrera lo mejor posible, hacer mi trabajo lo mejor posible y sin necesidad del nombre de mis padres, ¿no? Entonces, como que lo agarré por ese lado como de, ay, bueno, vámonos por este lado y me voy a dejar de preocupar tanto. Yo siempre sigo como muy preocupón y me angustio yo por todo. O sea, pasa la mendiga mosca, yo ya estoy angustiadísimo, preocupadísimo. Como, este, me angustió el triple antes de que pasen las cosas, pero muchísimo antes. Entonces, pues, como que agarré la filosofía de la vida de vamos a irnos más como easygoing, vamos a llevárnosla lento y ya. Oye, y dime una cosa, ya ahora que les hiciste las entrevistas por separado a tu mamá y a tu papá, ¿no te metiste en mega pedos? O sea, así que de repente te llamara tu mamá ya después y te dijera, ya a mí la chifla, o Eugenio que te dijera, ¿qué te pasa, José Eduardo? O sea, ya sabes, porque está, está rudo. O sea, yo me divertí mucho como público, pero yo te aseguro que si yo me aviento un así con mis papás, bueno, me desheredan, güey, o me dejan de hablar por meses. Mira, se los dejé para empezar muy claro desde el principio. Les dije, va a haber de todo, o sea, tanto like como fuerte. Si hay alguna pregunta que no te guste, te paras y te vas, o me mientas la madre ahí mismo, o me dices, güey, ahí no nos vamos a meter y lo edito. Digo, lo edito en el video y se acabó, le dije, o sea. Y los dos me dijeron que no, no, o sea, tú suéltate como va, no edites nada, lánzalo todo como tiene que ser y, pues ya las ventanas de madre vengan después, ¿no? Pero no hubo reclamos. Mi mamá sí me dijo al principio, me dijo, ay, José, porque me dijo, a ver las preguntas. Le dije, no, 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 no puedes ver las preguntas. Va de surprise. Como 10 preguntas, 15 preguntas. Le dije, no las puedes ver. Y me dice, ay, es que me da miedo porque, híjole, te conozco y no sé qué. Y todavía le dije, ¿quieres ver la entrevista de mi papá para que te des más o menos una idea? Y me dice, no, 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 a ver, está bien, ya, suéltala. Vámonos. Obviamente, con mi mamá me fui y si te das cuenta la entrevista me fui más cuidadoso. Sí, claro. Pues sí, la rufa es la rufa. Entonces me fui más cuidadoso. O sea, yo lo sé tú, pero yo todavía vivo pensando en el chanclazo, ¿me entiendes? O sea, mi mamá sí era más veloz de lo que es. O sea, si te das cuenta la de mi papá, yo estaba así, de sí, no sé qué. Y con mi mamá estaba yo más como de, puta madre, a ver, a ver cómo nos toca o ver el chingadazo, ¿no? Pero no, pues la verdad fue bastante bien. Pero tu mamá te avienta la 45, así como mi papá, que nunca me ha tenido que dar un chingadazo. Mi mamá sí, chanclazos y con el cable de la aspiradora y así diferentes cosas. Pero mi papá, lo único que tenía que hacer, güey, era voltearme a ver así con la 45. Y yo ya sabía automáticamente que estaba castigado, que no iba a tener coche, que me acababa de perder mi mesada. O sea, todo sucedía en una mirada. No, mi mamá es así. Mi mamá es igual. O sea, es miradita y sabes que ya valió más la situación. O sea, ni siquiera, o sea, tú con la pura mirada ya sabes por qué, cómo, cuándo, ya sabes en qué la cagaste, ya sabes por... O sea, dices, no, ya, o sea... Ya. Hasta tú le dices como de, ma, ya, ya me voy. Vamos a dejarlo como estaba ahí. Sí, 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 ya, sí está bien, ma. Oye, José Eduardo, ¿te ha tocado alguna vez llorar por algo que se diga de ti? No. ¿Nunca te ha afectado nada que se pueda decir de ti así, de que dices, puta, ahora sí me hicieron sufrir? No, no. O sea, por cosas que se han dicho de mí, sí, sí he sufrido, sí me han lastimado. Nunca he llorado por una situación de esas. Pero también agarré la filosofía de que todo se me resbale, de tomarlo de quien venga, de que siempre van a hablar cosas buenas, cosas malas, pero que hablen. Claro. No, y aparte también te voy a decir una cosa. Yo creo que, o sea, cuando sabes de antemano que lo que puedan decir de ti puede resultar incómodo para terceros, pero no para ti, ya no tienes pedo. Ah, bueno, eso sí, o sea, siempre lo he dicho. O sea, a mí se me resbala todo. Pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí. Lo único que sí a mí me volvería loco y me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios, tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper, súper respetuosa con mi mamá. Es que es adorable, Victoria, la verdad. Sí, pero es raro porque en este medio hasta la más adorable le toca. Sí, claro. Entonces, siempre he agradecido que nunca, o sea, siempre he respetado muchísimo a mi mamá y yo le agradezco muchísimo porque el que le tiraran a mi mamá, ahí sí es un punto débil muy fuerte mío. Entonces, ahí sí me dolería, ahí sí brincaría y ahí sí me afectaría. Ahí no se me resbalaría. Claro. Pero, gracias a Dios, pues siempre ha habido bastante respeto, tanto del público, la gente, como la prensa, todos y mi mamá. Oye, dime una cosa, ¿te ves casado y con hijos? No sé, mira, por ejemplo, si con la persona que esté en el momento que tengan que estar, ella quiere hijos y quiere iglesia y civil y todo, yo encantado, o sea, yo feliz. Si con la persona que esté no quiere civil y nada más quiere que íbamos juntos y quiere hijos, también. En cuestión de iglesia y así, o de casarse. De hijos, sí, yo sí quiero. Uno. Uno nada más porque también no está el horno para bollos. Ah, bueno. Y cada año lo pienso el triple y digo, híjole, es que también traerlo a esta locura. Igual y ninguno, ¿no? De verdad, sí lo pienso. Digo, o sea, aventarme un hijo a como estamos, no estamos en nuestro mejor momento ni, o sea, como humanidad. No hablo de mi país. No, el mundo. El mundo. No estamos en nuestro mejor momento. Oye, José Gordi, cambiando de tema, fíjate que por ahí me enteré que tomaste un curso de stand-up con Héctor Suárez Gomis y que te fue muy bien. No. ¿No fue con Héctor? No fue con Héctor Suárez Gomis. Ah, ¿no fue con Héctor? Ah, entonces me lo contaron mal. Pero sí tomaste un curso de stand-up, ¿no? Sí. Y que te fue muy bien. O sea, que todo el mundo estaba pensando que eras la promesa y al final decidiste que mejor te esperabas un poquito para el lanzamiento porque sí lo quieres hacer, pero no estás seguro de que sea hasta el mejor momento. ¿Sabes qué me pasa con el stand-up? Esto nunca lo he hablado. Te lo voy a decir a ti. En el curso me fue muy bien. Al principio cuando lo hablé con alguno que otro compañero que le decía, güey, estoy súper nervioso porque hubo una clase que nos dijeron como que sin avisarnos, hubiera como de, súbete, vas. Y era de, no, 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 espérame, espérame. O sea, no tengo nada listo. No, no. Improvísale o suéltate. Te toca. Para empezar, estaba en, justo en el momento que yo estaba terminando mi relación. Que de hecho fue, había una, había, de hecho en ese curso estaba una periodista. Uf. Una pelirroja. Ah, a ver, pelirroja. ¿Mónica? No. No me acuerdo, pero es periodista. Ok, ok. Susana Heredia, ¿no era? Sí. ¿Qué es estando pera? Ah, ok. Ajá. Y entonces me dio mucha risa porque el día que yo mandé el comunicado cuando terminé mi relación, pues yo llegué, pues, lo más fresco del mundo a mi, a mi taller. Estaba Susana ahí, la fregada. Y todo el mundo me, me llegó a abrazarme y me decía, lo siento mucho lo que necesito. Como funeral. Espérame, ajá. Lo siento mucho lo que necesites. Aquí estamos, para eso estamos los amigos. El taller te va a ayudar a sacar todo lo que necesitas, no sé. Y yo así de, digo, oigan, nadie se murió, nada más corté. Relax. Un chingo. Y bueno, total, cuando me logró subir, yo estaba nerviosísimo y le dije a varios amigos, le dije, estoy, ¿qué me estoy? O sea, me estoy cagando. Sí, o sea. Oigan, güey, tú te has presentado en obras de teatro con miles de personas, has hecho obras de teatro, haces televisión, haces, ¿cómo te puedes estar cagando de subirte? Y para empezar, cuando me subí ahí, eran ocho personas las que me estaban viendo. Tus compañeros. Ah. Y le dije, es que ese es el problema. Una, no estoy en personaje, no estoy en una situación, no tengo compañeros, estoy aquí hablando de mí, improvisando, un micrófono, no hay ni siquiera música. O sea, es pararte y desnudarte. Entonces, yo me estaba cagando. O sea, imagínate cómo estaba que cuando yo agarré el micrófono, escurrían las gotas de sudor de mi mano del micrófono. ¡No! Estaba yo nerviosísimo. Y total, lo hice. A mis compañeros les encantó, me aplaudieron cañón, les fascinó. Y después de ahí, empecé a escribir varias cosas. Tengo muchas cosas escritas para stand-up. Pero te lo juro, amigo, no sabes el miedo que tengo. O sea, es que también hay cosas que son de momentos, José Eduardo. O sea, si en este momento no estás para eso, pues no estás para eso, brother. Y ya llegará. Es que creo que sí estoy. Lo que pasa es que sí me da miedo. O sea, me da miedo... Abrirte. Abrirme de esa manera me da miedo el fracaso. Me da miedo... Es que sí es muy vulnerable. Es una zona absolutamente vulnerable. O sea, estás hablando... Y aparte, la gente... Estás pagando para que en cinco minutos me hagas morirme de la risa. Sí. Entonces, el actor es también muy... El actor siempre quiere que... Chiste que lance, chiste que tiene que emocionar. Claro. El stand-upero tiene como en... Tiene ese rollo de decir, si en un chiste no se rieron, no importa. Vamos, el siguiente se van a reír. Ajá. Como actor, en uno no se rieron y tú te vas para abajo. Sí, picando, por supuesto. O sea, como actor no se rieron en el primero y ya es de... Entonces, ya el segundo te va a salir bien. Aunque el segundo sea excelente, no te va a salir bien. No, pero es normal porque aparte es un asunto de estados de ánimo. También es lógico que te sientas... Que te bajonen. Es lógico. Ahora, es muy diferente, como lo dije, estar en un teatro con mil personas. ¿Por qué? Porque tienes tu cuarta pared y porque no ves nada realmente. Claro. Pero un stand-up, o sea, los normales, tienes a la gente aquí, a un metro tuyo, estás al mismo nivel, los ves perfectamente bien y aparte interactúas con el público. Pues ese puede ser tu reto para el 2021, porque ya el 2020 ya se nos está fracasando. O sea, nos vamos a brincar al final. Pero a lo mejor el 2021 podría pasar, ¿no? Tampoco hay prisa. No. Prometo que va a ser un propósito el subirme a un stand-up. Obviamente, cuando lo hagan, no le voy a avisar a nadie. O sea, ni a mi familia, ni a amigos, ni a nadie. Me quiero subirle a un lugar que nadie sepa que me estoy subiendo. Ya hasta que me vean ahí arriba y digan, ah, mira qué cagado es este cabrón. Ajá. Y probarlo. Pero eso está bien. Esa es una muy buena táctica. Así. A ver cómo te va. Y sobre todo, peor que eso, a ver cómo te sientes. Exacto. En una de esas, ya con público real, me subo, nadie se rió. Fue un fracaso y me bajo y digo, ¿saben qué? A la chingada. Me voy a seguir dedicando a lo que me dedico. Cada quien... Como si no hubiera pasado. Exacto. Nadie me vio aquí, nadie. Por favor, no graben, se lo suplico. Vamos a hacer como que no pasó, bye. Hagan de cuenta que me subí pedo. O sea, ya, bye. Sí, el tío pedo que se subió a hablar en la boda y la cama. Sí, sí, sí. Que se subió a contar una anécdota, ya, olvídenlo. Ya, bye. Oye, José Eduardo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿De qué te gustaría que estuviéramos hablando en unos 10, 15 años tú y yo? No sé, nunca he sido una persona de que le guste mucho irse al futuro. Me gusta mucho vivir el presente y disfrutar el presente. Pero me gustaría mucho estar viviendo en Madrid. Bien. Y enamorado. Mejor todavía. Y con un trabajo que yo quiera hacer, que yo sea mi propio jefe, dedicándome a lo que me gusta, que es este medio. Y ya, siendo feliz. Eso me parece más que brillante. Oye, antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña dinámica de preguntas rápidas. ¿Qué te parece si yo te digo cuál es tu color favorito? Negro. ¿Tu comida más sabrosa? Tú sí. ¿El país al que no ha sido y te gustaría ir? ¿Al que qué? ¿Al que no ha sido y te gustaría ir? Me encantaría conocer Egipto. Eso sí lo tengo clarísimo. Ok. ¿Cuál es la característica principal de tu personalidad que te parece más atractiva? Pues, este... De mi personalidad, pues que soy muy simple. Que de todo le saco chiste a todo. ¿Tu peor defecto? Soy muy enojón. ¿En serio? Sí. Eso no me lo puedo imaginar. Oye, este... ¿Qué es lo que más... El atributo que más aprecias en una persona? ¿Físico o de forma de ser? No, de forma de ser. De forma de ser, me encanta que una persona sea inteligente o simpática. O sea, que no sea cerrada. Que sea de... El típico de, hacemos esto, órale, jalo. Nada de, ay, no, no manches. Y, oye, ¿y físico? De físico, me encantan los ojos y las pones. No, claro. No, pero... Ahí está la magia. Oye, este... Ya casi para despedirnos. ¿Qué es lo que nunca harías? Algo que tú jamás harías. Ay. No sé. Matar a alguien. Claro. Es muy claro. Oye, bro. Pues, ahora sí, esto se acabó. Pero quiero decirte que en este programa, en Magañísimo, todas las celebridades nos hacen favor de compartirnos un secreto. Así que esta es tu oportunidad, José Eduardo Herbés. Cuéntanos un secreto aquí en Magañísimo. ¿Cuál es tu secreto? Ok, mi secreto es que... Cuando tenía como 16 años, tuve tres novias al mismo tiempo y me cacharon y fueron a buscarme a un lugar donde yo estaba, un antro. ¿Las tres? Las tres. O sea, me cacharon. No, mamá. Se comunicaron entre ellas y me fueron a buscar al antro donde yo estaba. ¿Y qué hiciste? Un amigo en común me dijo, güey, van para el antro. Y dije, vámonos. Pierna. Sí, no, mamá, es que es asista de terror. Me estoy imaginando la escena, no manches. Y nunca más volví a saber de ninguna de ellas tres. Claro, pues no les diste chance de caerle. Que era lo que hubieran querido, ¿no? Que tú te sintieras pésimo. Pero no. Claro. Y me sentí pésimo, pero... Pero no ahí. Pues me fui y ya después de ahí nunca más volví a saber de ellas. No, está buenísimo. O sea, bueno, ha sido un placer y un honor. Muchas gracias por aceptar la conversación. Gracias a ti, Luis. Como siempre me divertí mucho. Él es espectacular. Me cae súper bien y siempre me va a caer muy bien. Y gracias. Gracias por haber aceptado la conversación. Y seguramente nos hemos de encontrar por ahí muchas otras veces. Vas a ver que sí. Te mando un abrazo enorme y me encantó estar en tu canal. Igualmente, brother. Hasta la próxima. Que tengas una excelente noche tú y toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Magañísimo. José Eduardo Nervés. Gracias, gracias, gracias.